El tradicional concierto de Navidad del Vaticano, que este 2018 llegará a su edición número 26 y que reúne a estrellas de talla internacional, será dedicado a los refugiados de Irak y de Uganda. El evento será transmitido por la televisión italiana y a nivel mundial este 24 de diciembre, en la víspera de la Navidad, todo lo recaudado será destinado a labores de beneficencia. Los recursos obtenidos por donaciones telefónicas y derechos televisivos de transmisiones servirán para financiar actividades de las misiones Don Bosco y de la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes. Uno de los dos proyectos elegidos para destinar los recursos del concierto es el que realizan los salesianos para los jóvenes del Sud Sudán que viven en un campo de refugiados de Uganda. El otro proyecto está destinado a la ciudad de Erbil, en el Kurdistán iraquí, que estará a cargo de Escolas Ocurrentes, que ya activó un plan educativo en un campo de refugiados que prevé la escolarización de base y la educación a través de varias actividades. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.